Dímelo corillo, estamos aquí en la Crabaday Show, ando con el Carta como siempre, andamos aquí en el estudio de Money Vibes, andamos con Pradita, no sé si la ven, por allá anda el Pixelio también. Corillo, vamos a hablar de algo breve, algo que tengo en mi corazón y quiero hablar con Carta, que me he dado cuenta que el padre no quiere aceptar la realidad. Que Anuel, ahora mismo, está rompiendo, para mí es fácilmente el artista del Moment, tiene la canción del Moment, y Carta no le gusta eso. Estamos en el Moment aquí en Colón. En Pr, cabrón, tú saliste de tu casa esta semana, baja el Cristal. A Chillonada, pues en Calleira. Entra Apple Music al Pr, a San Juan, se queda. El del Moment. Y tú, ¿qué es lo que, ahora nada, tiré esa del Moment? El del Moment, el del Moment. No lo ves, no lo ves, hay alguien más prendido que Anuel ahora mismo, está más en la boca la gente que Anuel. Alguien. Bueno, Anuel está bien controversial, pero rompiéndola. Para mí la está rompiendo. La está rompiendo, y lleva un rato, no te estoy. Esa es la estrategia, como que. No es desde la última canción. Lo que, que este hijeputa. Lleva ratito. Que Anuel esté hijeputa y lo puse en tir, la firma con Luis Lleva, lo va a ayudar bien, hijeputa. Como que Luyan va a saber, Carlos. Sí, sí, que eso me estuvo hasta malo, porque tú le tiras la mano a los dos y ya no, pero si se juntan. Son dos cuales he dicho, pero se juntaron, y en verdad, Anuel es un buen artista. Se junta con Luyan, que Luyan sabe a la verdad. Luyan es lo que le hace falta, Anuel, lo que le hacía falta. Lo que pasa es que Anuel, yo siento que Anuel siempre actúa medio equivocado en su carrera. Como que él tiene cosas, como que él es gordo, no sé, que eso ahí, esto así. O a mí esos son los baches que ha tenido Anuel, y por eso es que, como que. Se ha quedado. Sí, porque él no ha sabido como que aprovechar el momento y hacer las cosas correctas en ese momento. Yo siento eso es lo que a Anuel siempre le falla. Y entró un Luyan a hacer eso, a aportar eso. Boom, coge y triste vera. Y saca mejor que ayer, mejor que ayer, más dura que ayer. Esa fue la primera, más dura que ayer, más rica que ayer. Exacto, pues mejor que... Esa fue la primera, la de... Ah, no, ya me envío, una foto. Es más, la de marica que ayer es la de Faye la dejó, la de... ¿Será que Faye la dejó? Dice, ¿será que el novio la dejó? Pero ajá, y fue que hizo la adaptación. Durísimo, es un palo, y puedes buscar donde tú quieras, está rompiendo también, y rompió. ¿Rompió ese tema? Pues el que anda mal sigue... Tú no quieres aceptar que ese tema no rompió, tú piensas que no, tú piensas que ese tema no rompió, vamos a empezar desde el primero. Ayer, ayer no rompió. Sí, yo te estoy explicando, para llegar al punto de esto que estás hablando. Pero dime si rompió o no rompió, y seguimos para que me expliques. Sí, está rompiendo. El tema rompió. Está rompiendo y está rompiendo, está, el pana está viral. Oja, ya al día vimos un paso. Es que eso yo lo reconozco, cabrón, Luyan ha sabido moverle los pasos, el triste vera. Después de barriga que ayer, va triste verano. Pa, yo no la escuché tanto, pero... Como que la mujer que ha sacado últimamente... ¿Triste verano? Sí, cómodamente. Y yo iba por el camino, pa, ahí. Pienso que no es real eso, pienso que... Mi ex, con Wissi. Con este verano no me mata. Esa fue Batacazo también. Esa es muy comercial, esa tampoco la escucho, vamos. Estamos en la boca de la gente, estamos ahí, vamos. Pero está aprendido, están todos virales, están todos en los chals, número uno. Sabe que todo el mundo está hablando, ya... Estamos en vergüenza, PR, en todas las esquinas, todos los carritos y las motoritas. Cuando Karol sacó los temas que le dedicó a él, todo el mundo... Karol era nada más viral y todo el mundo estaba buscando las canciones, sabían que era para Anuel. Sabían que era para Anuel, ella no lo tuvo que mencionar. Anuel estaba igual, estaba en esa misma película, esa misma pichadera. Todo el mundo sabe, las canciones son para Karol. Está rompiendo, dándole. Cabrón, la última, que es la más mierda que ha sacado. Falso. La más mierda, como que... Pero es la más que ha roto, entonces, está bien, pero es la más que ha roto. Claro, porque menciona a Karol. ¿Sabes qué le hace? Menciona a Karol, los fanáticos de Karol, ver las noticias, moruscos, está reyado, pam, pam. Todo el mundo va a ir a chequear la canción. No, porque está buena, porque no está buena. Está buena y ¿por qué la tienen en repeat entonces? Porque es que el tema está en todos los carros. Cabrón. A los que les gusta la música así de porquería. Yo no sé si es que yo me he fijado más en estos días, pero te lo juro que es que yo la escucho en todos los carros. Pero yo no sé si es que yo he estado pendiente y he estado con el subconsciente buscando... ¡Ese tema está pagado! Cabrón, todos los carros están pendientes. Es más, yo tengo un video y todo. Yo no estoy hablando mierda. Si tengo un video, es más, lo vamos a poner, lo vamos a poner en gradita, lo vamos a poner, dale, que lo tengo aquí en WhatsApp. El segundo, el segundo, el segundo chanteo en esa canción estuvo, además, como que hablando lo mismo del primer chanteo, es como que cabrón, no. Sí, pero es que el tema es flow. Sí, pero era la canción. Era la canción, si es la marca que lo prendió. ¿Por qué lo que lo dedico? No, como que lo dedico. Si la prendió. Como que... Y es un hijo de puta, ah, eso. De toda esta... De todo lo que ha hecho... De este streak que lleva. De este streak, la peor decisión que ha tomado fue sacar este tema y le tiraron la... La peor decisión que ha tomado. Como la única mala de que ha tomado. Porque tú no te gusta el tema. Pero cabrón, no, como que... Porque a Carta no le gusta el tema. Error, papi. No puedes hacer eso, chico, carajo. La gente está hablando como de cabrón. No, el tema no... Para mí no dio de la manera positiva que han dado los demás temas, cabrón. Carta, el tema está... ¿Dónde te lo puedo demostrar, cabrón? ¿Qué tengo que hacer? Tú no ves... Cabrón, hay otros temas que uno los ve, miren, las mismas historias, las barras, la gente las comparte, ese tema, ahora mismo, ¿no? Y tú me amas hoy, hoy salimos para la calle hoy. Y en la discoteca, ese tema te ha puesto que va a sonar... Si vamos desde temprano, va a sonar más de una vez, vamos. Está rompiendo, el tema está pegado, ¿verdad? El chantero, está pegado, está pegado, la gente lo está escuchando. Vamos, yo te puedo aceptar que el verso... Ay, bendito, pa' quien, pa' la Regal Academy, pa' que el... Cabrón, no es para la... Es que cabrón, no es un tema como que cabrón. Esas cosas que Anuel, o sea, el tema, cabrón. Lo que él hizo es repetir palabras, que el segundo chantón no tiene sentido, son como que... Un tema de flows y lo rompió porque el corazón está cabrón. El tema flow para si hay miles de temas de artistas por ahí, no los quema la gente. Pero Anuel es el que la aprende con esos temas. Ese es el punto de Anuel. Si él no hubiera puesto, te la dedico. Ese tema no se va a servir. Ay, que ahora ese tema está malo. Eso, pero tampoco era el tema para hacerlo. Mala de él por pensarlo. ¿Por qué no era el tema? Si era el tema más directo, era el tema... Se anticipó. ¿Tú querías que le hiciera eso después? Tú dices. Tienes que hacerlo ahora, pero ahora es que está el momento. Ahora es que está el momento. Ahora es que está haciendo el tour, está llenando los shows, etcétera. Papi, vamos a sacarle el palo. Y porque está sacando los temas todas las semanas porque ese es el plan que tiene y lo está haciendo como se supone. Ni un tema ha pasado desapercibido. Ni uno. Todos los temas están... Hay que escucharlos. Mi ex, yo no lo quemo. Porque es un tema súper comercial. Sí, pero... Pero la aprendió. Que saliera a Weasel, que lo presentaran en los premios. ¿Entiendes? Pues está haciendo la movida. ¿Luján tiene al pana? Está bien, puede ser Luján. Es que está haciendo la movida. Es claramente que es Luján como que... En la carrera de Anuel, desde que Anuel empezó a fallar hasta ahora, lo único que ha cambiado ha sido que tiene a Luján. ¿Sabes qué es lo que pasa con Anuel cuando falla? Anuel no falla tanto porque yo estaba hablando de esto con Pedro. Porque si los pega, cabrón, y eso no... Como que Anuel, cada disco, como que... Para mí los dos mejores fueron los dos primeros. Después de que sacó los últimos discos, él ha metido temas. Cabrón. Hay temas que gustan. Claro, él siempre va a pegar porque Anuel... Sí, pues... Aunque haga la música de mierda, él tiene un fan base. Eso es así porque hay muchos artistas. Yo estaba hablando de eso con Pedro. Pero hay muchos artistas que tienen fan base y están durísimos. Yo le pongo fan base flow a Anuel, cabrón. Está bien, pero es que ¿por qué tiene fan base? Porque se lo sacó del culo, cabrón. Porque está duro. No, claro. Si dejan de meterle, los fans se van con el otro que esté duro, se van con John Chimmy, vaya Anuel. Eso estaba pasando. Lo que pasa es que Anuel vino y jaló la soda y dijo, papi, vamos a apretar. Porque los fanáticos de la calle se estaban yendo con John Chimmy, Dave B, esta gente, los nuevos de ese flow. Vino Anuel y dijo que... Y metió el marketing que... Y está prendido como... Tiene los temas number one. El más viral ahora mismo está haciendo... Es viral. Es que tú dices viral y se escucha como que no está pegado en verdad, que es como que cosa de... Está pegado, está pegado. Está pegado, sale a la calle y escucha el tema de los carros. Eso es estar pegado. Esta semana, ¿qué otro tema salió? Yo no me acuerdo de otro tema que haya salido. Ese tema pagó todos los demás. Ah, no sabe. Si supiera uno y lo tuviese pegado, supiera el único que prendió la calle fue el de Anuel. No salió más ningún tema. Los otros hay que escucharlo esta semana, lo vamos a escuchar. La pasada, nadie lo escuchó. Todo el mundo estaba escuchando a Anuel. El único. Cabrón, y está, mira, con el cifre en la boca, cabrón. ¿Sabes qué es lo, cabrón? Que yo he interactuado con mucha gente y nadie me ha hablado de Anuel, cabrón. Cabrón, ¿con cuánta gente? Cabrón, como que las canciones nuevas cuando el mismo trabajo, cuando los ponen en la cocina y ponen en otro lado, ponen las canciones nuevas, nadie pone a Anuel, cabrón. Anuel está viral, está dándole. Tú llegaste a darle el trabajo, fue, y no escuchaste cuando la pusieron, porque yo estoy seguro que la pusieron. La pusieron primera, fue lo que pasó, porque el tema que está... Cabrón. No, cabrón, carny. Siento a mí, está dándole, y Luyan está haciendo un trabajo muy hijo puta, porque él está... No es el del moment, no es el del moment. Cabrón, él tiene... No es el del moment. Está viral, es el que está en la boca del mundo. No es el del moment. Y cabrón, ¿sabes cuándo tú ves? El del moment o no. Que no es solamente música, cabrón. Cuando tú buscas y ves las redes, y ves Anuel, sí, pero todo lo que Anuel es relacionado con Karol G, porque la gente lo que habla es lo de Karol G. Está viral, el mismo hizo Karol G. Sí, pero es que lo mismo hizo Karol G, no lo mencionó, Anuel es un hijo de puta, y lo maximizó y dijo, vamos a mencionarla porque yo soy un diablo. Entiendes a su flow. Pero es que la pegó, la cosa es que yo te puedo aceptar eso, si el tema bloquea y no se escucha por ahí, y no está en nada, pero... Ahí lo que lo escuchas son los... Pero tú mismo me has respaldado esta teoría, que nos la dijeron, pero tú la has respaldado, que en Apple Music no se compran las listas, y que las listas que son son las de Apple. Métete a la de Miami, métete a la de PR, métete a la de Colombia, métete a la de... Hay dos de Colombia, está Medellín y... ¿Cuál es la otra? No sé, pero hay otra en Colombia. Métete a las dos. Métete a todas. Está pegado el tema. Está pegado, búscalo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Cabrón. Vamos a buscarlo, porque tú no me crees, a mí parece. Yo te estoy diciendo el tema está pegado, pero cabrón, tienes que entender que ese tema, si él no se va a ganar un Grammy, eso es lo que tú me estás diciendo. A Karol G, ese tema, la gente no lo iba a buscar tanto, como lo está buscando. Pero lo puso. Claro, pues por eso ese tema está allí. Igual que si va Bonnie, no hubiese hecho todo lo que ha hecho, no fue Sebastoni, el Sebastoni, porque lo ha hecho, y ha dicho, vamos para encima, sacamos los discos. y se vuelven a aprender. Pero si a mí me ha escuchado por ahí en la calle, yo no la he escuchado mucho por ahí. Me entiendes, la es cabrón. escuché lo original con cojones. Pero esta, además, a por el personal, lo escucha en Twitter. Tío, que va a soltar matrícula Rimi, suelta matrícula Rimi, la media, sigue metiendo Rimi, sigue metiendo tema, y la aprende, y se va a escuchar más que más. Eso es un warrior, pero igualmente, ahí yo te puedo decir, está bien, pero eso va a pasar. Entonces, a mí me va a sacar otro tema, va a dejar el EP prendido un rato en la calle, y después sigue sacando música, porque está activo cordillano. ¿Qué va a pasar ahí? Y vuelve a decir, bueno, ya estamos escuchando a Anuel, está viral, está en la boca de todo el mundo, lo de Karol G. Cuando vuelvan a ver, lo mismo de siempre. Van, viene, saca un EP, hay tres buenas, siete malas. Es que se ve la cosa, que no tiene el poder de hacer eso cada rato. ¿No entiendes? Entonces está bien, va a pasar eso. Ahí va a ser su carrera siempre, pero eso ha sido su carrera. ¿Y qué pasa? El tipo es la bestia, ahora mismo, dime uno, que está luciendo mejor que él ahora mismo. Ahora mismo, pues Bad Bunny. Es del momen. Mira, Bad Bunny no está en conversaciones del género, por si acaso. Siempre que yo hable del género, no estoy hablando de Bad Bunny, a menos que lo especifiquemos. En este caso, no, porque Bad Bunny no está en la conversación. Ahora mismo. Vale, está aprendido. ¿Quién está más aprendido? Porque tú me dijiste que no es el del momen. ¿Quién está más aprendido? Desde que empezó el podcast, te estoy diciendo, está bien, es el del momen. Ah, eso no fue lo que está diciendo el del momen. Cabrón, claro, el del momen, es que la tiene viral, el que está viral ahora mismo. Eso no era lo que está diciendo. Es que está en la boca de todo el mundo y está en todos los noticieros. Yo dije que era el del momen. Está bien, está haciendo los movimientos correctos, cabrón. Luyan, lo está ayudando, como le dije, Luyan, va a arreglar la carrera. Ya no, está constante de mantenerse a este nivel de viral. ¿Ya tú crees que de aquí arriba no pasa? De aquí no pasa. Porque va a ser este flow de Noel de ahora. De esto que pasó ya no pasa, de esta viralidad. Va a ser viral, me entienden, esa línea como que no va a bajar, ni va a subir. Se va a mantener como el artista que no siento, que siga creciendo. Eso va a seguir siendo el número 2. Baby, Porque está número 2 ahora mismo. He hecho, cabrón, hay muchos artistas que no, por lo menos Raúl no saca un disco desde Saturno cuando Raúl. pero Saturno no lo sacó hace menos de. Música, ¿Me entiendes? La gente sacó hace un tiempo que no es para sacar otro disco. Eso es uno. Exacto. Y la aprendió, fue número 2. La aprendió. A mí me encantó el disco, pero la aprendió. Hachos, cabrón. Lleno 2, Irán, la gente le cachó el flow al disco, en verdad la explotó con los Yavok, en verdad él. Como que él hizo el trabajo de un número 2, ¿me entiendes? Soy el que está sonando. Sí, pero no somos tu número 2, ¿me entiendes? No, se quedó ahí, ¿me entiendes? Después Face, vino Face, la está aprendiendo también mi hije puta. Y ahora viene Anuel. Boom. Y volvió el número 2. Y después viene y siguen sacando música, ¿me entiendes? Y saca el... Ellos. ¿Me entiendes? Esos peaks. Van, esos son momentos, Anuel. Lo que pasa con Anuel es que Anuel toca un momento y casi siempre viene y como que baja. Yo siento que ahora con Luyan él va a mantener el momento y se va a caer como un artista aprendido en el flow del, ¿me entiendes? Como que... Como ahora mismo, vamos a ponerle ejemplo, Duki, un artista que... No saque música. Pero para entiendan lo del momento, Duki es un artista que no está viral, pero tú lo ves en el pico que está constante, ¿me entiendes? Que sigue explotando los estadios de esos locos, ¿me entiendes? Que vaya y canta, saca un tema. Ahora, ¿le es flow Duke? ¿Es lo que tú me estás diciendo? No, cabrón. ¿Y qué? ¿Qué más? Va a mantener el momento que tiene ahora se va a quedar lineal. ¿Qué más tú quieres? Se va a quedar lineal, cabrón. Como que va a ser un artista así, que va a estar... Está Anuel, ¿me entiendes? Ahí sacando música constante. ¿Y qué más tú quieres, cabrón? Ya, pues eso está duro, cabrón. ¿Qué más tú quieres? Pues le estoy diciendo que tú quieres saber. Es el del moment. La pregunta era el del moment. Ya tú lo aceptaste. Ya el podcast hace como cuatro minutos se acabó. Hace dos meses el audio estaba en su momento, claro, todos los artistas tienen su momento. Y Aguay ya lleva como cinco momentos. Y Barbón y cada vez que saca un disco tiene su momento. Tiene su momento largo. La dimensión en esta conversación. Raúl Alejandro sacó viceversa su momento, cabrón. Barbón está así y todos los otros momentos están por aquí abajo. No entiendes. Cuando saque su disco sacó, va a tener su momento. Mora, Mora sacó primer día de clase. La me aprendió. Sacó micro dosis, tuvo su momento. Sacó paraíso. Tuvo su momento. Todo el mundo tiene su momento. ¿Qué cabrón? Me está diciendo la cabrón medita. Está en la de él, cabrón. No cojas lucha. Me está diciendo, Adolfo, no cojas lucha porque eso va a seguir cambiando. No, no es que no cojas lucha. ¿Qué cabrón quiere decir? Como que es que está celebrando algo de Anuel. Que Anuel lo va a seguir haciendo porque es un artista y le mete. Porque es un caballo, es un duro, es un duro. Es un duro. Pero Anuel, ¿sabes por qué estás emocionado? Porque Anuel no tiene un momento así ese par de tiempo. Pero a mí no me gusta porque yo estoy emocionado. Pero Anuel, cabrón. A mí no me gusta que Anuel, cabrón. Para Emanuel, él está igual le aprendió que hasta ahora. Para ese disco él está aprendidísimo. La gente lo criticaba y está siempre su culpa siempre hacía comprasión con un barbón y sacando eso de la ecuación. Anuel siempre la aprende cuando de todo un momento lo que pasa es que desde Emanuel tú no lo veías así de prendido y por eso estás emocionado. ¿Para ti te gustó la leyenda de un camón en dos? Y le dio, pero no es un disco donde la aprendió al nivel que es, cabrón. A mí la aprendió y tuvo su momento él era el de La Boca de la Gente. Lo que pasa es que ahí sí no lo vacío tanto. Ahí yo sí ese disco me no me gustó. Es más, ese disco es el mejor que a mí me gustaba de Anuel, yo me lo. La leyenda nunca pone en dos. ¿Dos o el uno? El uno porque el dos es el rojo y el rojo tiene 33 temas pero a mí me gustaron pales, en verdad. Más que ahora mismo, no sé, puedo, puedo, puede que con un mes más como que de la leyenda nunca mueren dos. Tú no has escuchado un tema en la discoteca como su bueno, cabrón. Coño, ¿es real? Y hay muchos temas, ¿me entiendes? Por ahí que lo quedan mucho más seguro. No, en verdad que sí, fue, Anuel es un artista así, pero tienes que hacerte que es el mejor número que hay. cabrón, el mejor número dos. El número dos está siempre explotando, pero pero por eso siempre es constante porque Fully va a seguir así, pero me entiendes, si gasto tu emoción en que es que estás contento tú eres el Real G4 Live, ¿entendes? No, 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 te vas a saludar, ¿sério? Amazónico cerró, yo leí un par de negocios que cerró, no, no, pero no fue por eso, ajá, fue así, fue como para los días de nuestro party, entiendo yo, Jim, llégale a aquel podcast para que nos aclaren la vuelta bien porque yo me acuerdo que tú me dijiste, pero no me acuerdo los detalles de mí y no quiero hablar mi enla, pero sé que cerró para esos tiempos, porque yo me acuerdo que yo fui para un party, yo me acuerdo que yo fui para un evento así de momento a ver a Jim rápido y me mencionó como que era el último party en Amazónico y pues cabrón, ya tenía todo el tiempo y me dijo que lo cerraron full y papi, rip Amazonico, ese negocio fue el comienzo de muchas cosas y para nosotros, papi, Amazonico fue bien importante para nosotros, cabrón, yo creo que Amazonico siempre, siempre que contemos historias de la Clara, Amazonico va a estar porque fue bien duro, fue una etapa, fue un cumpleaños de la Clara, el pejero, bien hija puta, verdad, cabrón, y yo mira, mira, tú vas a hablar de Amazonico, la verdad es que nos saludamos a Luhal, que nos lo presentó, fue en Amazonico también, papi, todo, todo, mucho en Amazonico, te queremos Amazonico, papi, y nosotros aquí sentimentales, para que sepan, para volver al tema, esta conversación, esto lo digo, porque este canal dice que si va a Anuel en Amazonico, cabrón, normal, estás viendo a Anuel, normal, cabrón, como que, papi, yo voy y lo saludo, y le digo a Anuel, y le vas al pantalón y se lo mató, tú eres la bestia, yo soy el de la Clara, te gustan las tropas, papi, papi, díjalo, tiene ropa amarilla, abrupto, enganchalo, te encajan con las joyas, cabrón, Anuel es la bestia, para mí el mejor número dos, vamos a dejar esa votación, lo vamos a poner en los stories, Anuel es el mejor número dos que hay en el género, y por eso, lo digo, porque él siempre vuelve a número dos, y tiene la habilidad de mantenerse, cabrón, y eso, y lo hacen mucho mejor que uno que tuvo el número uno y después que cayó no ha vuelto, Ozuna, exacto, Ozuna, un caballote, y él como que cayó, talentosísimo, eso mismo fue lo que tú me comparaste, es verdad, te imaginas, Baby no tiene el bright, como que no tiene el, ese brillo, esa viralidad, no estuvo con Karol G, no estuvo con Karol G, eso fue, cabrón, todo eso Anuel ha hecho, Anuel, sabes que es lo que abro, exacto, como que Anuel es un húbaputa, porque cabrón, cuando peor música estaba sacando, estaba viral con sus relaciones, con las loqueras, como el caballo, no sabío, ¿me entiendes? él ha mantenido ese flow, él es el número dos de verdad, él es el número dos de verdad, él es el número dos de verdad, como que Face sube, Raúl sube, Jiko puede subir, Mike puede subir en algún momento, este radio subió, el radio tuvo sus buenas semanas, como tú mencionaste, ahorita, ahora viene y cuando, venga el, ahora le manda otro rapagazo, me parece que Anuel, yo siento que se va a activar de una manera, que se puede prender, sí, como que yo entiendo, lo que es, ¿estás asustado? ¿estás asustado? cabrón, ¿qué es el de Anuel? cabrón, es que esa es el de Anuel, yo cabrón, triste verano, yo la que me viene, hija puta, y cuando Anuel la rompe, la rompe, ¿me entiendes? y se la doy, y le está dando duro, cabrón, Emanuel, cabrón, para Emanuel, yo lo que me la gana, para ese año, fue que nosotros empezamos la clara, y tú sabes que nosotros, escucho el diálogo, gracias, y a mí también diálogo, gracias, y yo, diálogo, para ese tiempo, tú sabes que yo escuchaba, te he más de Anuel, cabrón, papi, sí, nosotros hicimos unos discos de nosotros, y Garta, la mitad del disco era de Anuel, el cabrón este, y te he más de Anuel que esto, pero, no es como, voy a dejar el link, a Anuel o Raúl, cabrón, Raúl, Jacob, Raúl más artista, pero Anuel tiene la habilidad, y le meten más, ahora, como dijo Ozuna, que Pedro dijo que es talentosísimo, y es talentosísimo, pero no tiene, como que eso, controversia, exacto, pero para que las controversias, no le convenen a Anuel, las sabe usar, a su conveniencia, exacto, Anuel las disfraza, Anuel es un hijo de puta, ¿me entiendes? Anuel, pues ha sabido cómo braver con esas cosas, papi, Anuel es la bestia, el mejor número 2 que hay en el género, carta me mames el bicho, si no le gusta, papi, y para carta el número 2 es, es Raúl, Raúl, yo tengo a Raúl, 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 Raúl y... ¿Tú tienes a Radio? A hecho, a Raúl y a Radio son los 2 y 3, en verdad, responde la cabeza, ahora mismo tengo a Raúl, a Radio, y Anuelsito casi tocando la época de ellos, Anuel la está aprendiendo, como si saca un buen tema, y no saca la mierda de esa con los últimos, chicos, va a sacar un hepesito de rompecorazones, lleva ya dos singles bellagos, porque los dos singles que yo entiendo que son del proyecto, son Marri Cagall y el de ahora, ¿y el de mi ex? Mi ex es de Wisin, según vi, igual que la de Triste Verano, que es de Radio, ¿hay uno filtrado por Instagram? Uno de los temas de Anuel, no lo he visto, pero papi, Anuel viene a aprenderla, Anuel viene a aprenderla, Carta no me cree, mejor número 2 del género, Anuel AA. Gente, es verdad, hablamos un poquito de Anuel, Carta ya dijo que desde el momento aceptó, yo esperaba que se hiciera más difícil, pero la realidad es solo una, así que, nada, corillo, los queremos. Carta, voy a break con Anuel. Mejor número 2 del género. Yo puse a cortarlo ahí, quedarme así, perdón. Vamos a cortarlo.